Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, realizó una gira de trabajo por la zona media del estado. Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, realizó una gira de trabajo por la zona media del estado. En este esfuerzo se ha contado con el apoyo de 24 enlaces municipales y un promedio por año de 250 alfabetizadores. 2. 2019. El gobernador Potosí no aseguró que su gobierno ha buscado desde el primer día que todas las comunidades del estado sean reconocidas y reciban los servicios y las atenciones que necesitan, lo que ha llevado a desarrollar un plan integral que se ve reflejado en las constantes visitas que se realizan desde su administración a las distintas ubicaciones de Luwazdaka, en y preservación de la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios. Hoy celebramos en Cárdenas, su 50 aniversario y el décimo quinto festejo en nuestro estado. pic.twitter.com barra recesedcatli.juanmanuelcarreras.jotamcarreras.gob.march 1.2019. Carreras López realizó esta visita en el marco de la conmemoración del quincuagésimo aniversario y décima quinta celebración del Día de la Educación Indígena. En ese sentido explicó que los pueblos originarios son la raíz cultura de la entidad y del país y merecen respeto y que se les garantice una educación de calidad, así como la posibilidad de un trabajo y buenas condiciones de vida. expreso en mi reconocimiento a los maestros pioneros de la educación indígena en incluyente y de calidad para la niñez en nuestras comunidades y a los que hoy consagran su vida a educar. A las nuevas generaciones. pic.twitter.com barra d3g71 lfi.juanmanuelcarreras.jotamcarreras.gob.march 1.2019. Posteriormente, Juan Manuel Carreras visitó la comunidad de Alaquines. Ahí hizo entrega de 150 constancias de estudios a adultos y adultos mayores que aprobaron satisfactoriamente el curso de alfabetización impartido por el gobierno del estado. Abatir el rezago educativo es condición esencial en la construcción de un alfabetizadores y voluntarios. Alfabetizadores y voluntarios recibieron constancias de alfabetización. pic.twitter.com barra es manipsge juanmanuelcarreras.jotamcarreras.gob.march 2.2019. Carreras López destacó que el programa de alfabetización lleva desarrollándose tres años y en él han participado activamente 24 enlaces municipales y un promedio de 250 alfabetizadores por año. A esto agregó que el programa ha apoyado satisfactoriamente a 2.982 personas y en la actualidad hay otras 1.260 que se encuentran recibiendo los cursos. Finalmente, el gobernador Juan Manuel Carreras se comprometió a seguir trabajando por el desarrollo integral del estado y aseguró que su gobierno no descansará hasta que esto sea una realidad. Con información del Sol de San Luis. Fotografía de arroba jotamcarreras.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Fotografía de arroba jotamcarreras.com